Absolutamente incontestable, el Real Zaragoza venció en el Carlos Tartire por 4 goles a 0. Álvaro Vázquez, Verdasca y Bequeme Isoro fueron los autores de los tantos, pero la aportación de Pombo fue también definitiva en una excelente primera parte, así como los cambios introducidos por Imanol y Diáquez cuando más intentaba cortar distancias el conjunto de Anquela en la segunda parte. Triunfo merecido, justo y que proporciona confianza a una afición entregada al equipo. Que Jorge Pombo está en un excelente momento de juego es indudable y también que la llegada de Álvaro Vázquez proporciona gol al equipo, pero también agrada y mucho el trabajo y la calidad de James y Bequeme, la aportación de Javi Ross o la voluntad de Marc Wall al que solamente le falta marcar. Verdasca sorprendió sustituyendo a Álvaro Vázquez, pero marcó un golazo, entró con acierto Aguirre, besó el santo Soro con el remate del cuarto gol y daba la impresión que los blanquillos superaban ampliamente al conjunto asturiano, una impresión que era el reflejo de la realidad porque ganar por 0-4 en cualquier campo y en cualquier categoría es absolutamente inapelable. También acertó Imanol y Diáquez con los cambios, ya que Aguirre y Soro le dieron una tremenda peligrosidad al equipo aragonés una vez pusiera Anquela toda su artillería para intentar acortar distancias. Una victoria, a mi juicio, justa, espectacular y valorada como tal por el entrenador del Oviedo Anquela, que se rindió ante la evidencia. Y Diáquez prometió que jugaría de la misma forma en la Romareda y fuera del estadio municipal, algo que demostró en Oviedo y que significa un buen punto de partida en una temporada que acaba de empezar, con dos victorias y dos embates en los primeros cuatro partidos y en las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Queda mucha liga por delante, pero las impresiones y los resultados son excelentes en este arranque de competición de liga.